Hola mercenarios, ¿cómo están? Espero que estén bien, yo soy su amigo MegaMercenario en un vídeo de League of Legends. Y bueno, en esta oportunidad les mostraré a todos ustedes pues la prestación de la skin de Samson White, que son los campeones del año pasado, del 2014. Y nada, rápidamente empecemos con este vídeo amigos. Empecemos primero pues con el orden aleatorio, bueno con el orden que sería pues de Top, Jungla, Mid, ADC y Support. Top, Looper han elegido a Zinger, que tendrá un costo de 750 RP. Pasemos a Jungla, Dandy, que bueno el campeón elegido es Rengar, que también tendrá un costo de 750 RP al igual que Zinger. Pasemos ahora al midlaner de Samson White, que sería Pau, quien como todos ustedes vimos pues Pau humilló a Faker. Y bueno, el campeón que han elegido sería Talon. Parece que Talon también sería un costo de 750 RP al igual que los 3 campeones anteriores. O por los dos campeones anteriores mencionados, que era Zinger Rengar. Y bueno, estas serían pues sus animaciones. Pasemos pues a la ADC, que sería ING, con su legendario Twitch. Esta vez pues este campeón tendrá más costo que los demás campeones, que tendrá un costo de 975 RP. Y sería así pues su animación. Y por último tenemos pues a Thresh, que es pues el campeón de Mata, que también es conocido. Que este campeón también tendrá el mismo costo que Twitch, de 975 RP. Así que estos serían pues los campeones de Samson White, sus skins. Están muy pros. Nada, yo soy MegaMarsenario y me despido de Zaratoxano. Vaya amigos, que tengan un buen día. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!